¡Hola, hola! Yo soy Van y bienvenidos una vez más a su canal de Freakworks. Antes que nada quiero pedir una enorme disculpa porque según yo me hice el firme propósito de subir mínimo un video a la semana y desde que me presenté no he podido subir nada, pero es que de verdad he estado mega atareada y no había tenido la oportunidad ni de grabar, ni de editar, ni absolutamente nada. Pero bueno, el día de hoy vengo a ponerme al corriente y vengo a trabajar las lecturas que hice en mayo. Voy a hablar súper rapidísimo de ellas para no cansarlos. Este día, este día. Este mes leí seis libros, pero solo les voy a hablar de cuatro, ya que dos pertenecen a una trilogía y les quiero hablar exclusivamente de esa trilogía en otro video especial. Así que bueno, vamos a empezar con los libros que leí. El primer libro que leí fue ella cuando estaba de Juan Miguel Hernández Gascón. Este libro me lo compré, la verdad es que súper barato. En el remate del libro estaba a sólo 100 pesos y aparte está súper tochísimo y aparte viene en tapadura y se me hace también muy bonito sin la sobrecubierta. Este libro va acerca de específicamente de cuatro amigos. Yo cuando leí la sinopsis me sonó interesante, pero pensé que era como un libro juvenil más. Y no, la verdad es que todos los protagonistas, salvo una, ya están como en los cuarentas, me parece. Y cuéntame la historia en especial de cuatro amigos que un día se reúnen para cenar en la paz enterándote de que realmente ninguno de ellos es tan amigo como dice ser y que realmente lo único que une a estas personas es la mentira, la traición, los secretos que se esconden entre ellos. Y pues básicamente de eso es la historia, o sea, de hecho todo este libro son como 500 y cacho páginas transcurren en una sola noche, entonces el ritmo sí es como bastante lento, bastante pausado tienes que ser bastante paciente si te vas a sumar quién es en esta lectura porque sí es muy lento, o sea, vas descubriendo cosas, vas descubriendo lo que se están ocultando realmente los unos a los otros pero como es todo pues tan pausado realmente sientes que no estás descubriendo nada los personajes, de verdad que mientras más los conocía se me hacían más patéticos y más exasperantes que nada o sea, es un libro al 100% dramático, drama sobre el drama, o sea, te das cuenta de que ninguno de ellos lleva la vida perfecta que dice y que presume tener y realmente es un libro que sí está buena la trama, sí está buena como la plantean pero tienes que ser bastante paciente para descubrir todo lo que se esconden estos personajes no me gustó tanto la verdad el siguiente libro que leí fue Las Mil y Una Noches puedo entender por qué este libro es considerado como un clásico la verdad es que este libro me costó como 119 pesos que serían más o menos como entre 5 o 6 dólares entonces me salió súper barato y aparte para el tomo inmenso que es no sé si este libro lo recuerdo, o sea, ya viene todo completo o venga o venga cortado porque íbamos bien, primera noche, segunda noche, tercera noche y de repente se saltaban hasta la noche de 140 y así seguía, 141, 142, 143 y de repente se saltaban a la noche de 280 y así, este libro sí me gusta, cuenta la historia de Sherezada que es un personaje bastante conocido de la literatura Sherezada es una chica que vive en un pequeño poblado la verdad es que no recuerdo si dicen qué poblado es pero supongo que es como de Arabia o para el estilo en el que el rey, ay, de verdad discúlpenme pero es que no recuerdo, o sea, el rey tiene un nombre súper extraño entonces no me acuerdo, solo me acuerdo de Sherezada este rey descubre que su esposa le es infiel con un mozo por lo que los mata tanto al amante como a la esposa y a partir de ahí dice que nadie más va a volver a lastimarlo y que nadie más se va a volver a hablar de él y toma la drástica decisión de que cada noche, bueno más bien, cada día se va a casar con una doncella y para no volver a sufrir esta desilusión amorosa al llegar la noche la va a matar por lo que Sherezada junto con su padre Sherezada es la hija del vizir de este rey entonces Sherezada planea que para que más jóvenes no sufran esta suerte ella va a casarse con el rey va a irse como voluntaria para convertirse en su esposa y que cada noche le va a contar una historia pero una historia que lo va a dejar tan picado que el rey va a decidir mantenerla con vida y es así que empiezan las mil y una noches de hecho, yo al leerlas si sabía de que iba obviamente porque es un libro super conocido que le ha dado la vuelta al mundo y si sabía de que iba pero yo pensaba que le iba a contar una sola historia y que él iba a pausar en un punto tan interesante porque por eso el rey iba a decidir no matarla pero realmente no Sherezada le empieza a contar al rey muchas, pero muchas historias a mí se me figuró como que son como pequeñas fábulas para quien no sabe que es una o no recuerda más bien que es una fábula una fábula es un pequeño texto narrativo que te deja al final una enseñanza entonces a mí se me figuraron que eran fábulas la verdad es que sí sé por qué este libro es un clásicaso pero es demasiado, es demasiado pesado así que si son unas personas muy asistidas a la lectura no lo recomendaría como en las primeras lecturas y tampoco lo recomendaría como un primer clásico si se quieren adentrar a los clásicos porque la verdad es que sí el libro es bastante, bastante pesado me gustó pero por la época en la que el contexto cultural en el que se en el que se cuenta sí está plagado de machismo de misoginia pues la mujer siempre es la peor la perdida, la pérdida y siempre es la que lleva obviamente el peor castigo en todos y cada uno de los relatos incluso la misma sherezada es pues casi casi la que lleva las de perder y pues sí me gustó comprender por qué se convirtió en un clásico a lo largo del tiempo pero sí me desesperaba esa parte aunque también la entiendo luego otro libro que leí fue Buenas noches y solación que está lleno de pequeños relatos acerca de tanto del amor como del desamor nos habla de la parte bonita del amor pero también nos habla de la parte más oscura de la que casi ningún autor les gusta ahondar y creo que también es importante mencionarlo porque el amor no es tan bonito como muchas veces a los autores les gusta hacernos creer y creo que aquí susurita si lo rescata muy bien que también el amor tiene sus espinas tiene su parte triste el amor tanto es bonito como es doloroso muchas veces entonces sí me gustó había relatos que más que relatos me parecían como poemas entonces por esa parte también me gustó buenas noches y para finalizar voy a hablarles de el viaje de los colibrí igual de la misma autora de susurita para quien les interese conseguir estos dos libros aquí en la cajita de la información les voy a dejar el link directamente de la autora para que se contacten con ella y puedan hacer su pedido si es que les interesa el viaje de los colibrí nos cuenta la historia de Romina una chica que de su pueblo me viene me parece que va a la ciudad de Puebla y ahí empieza a trabajar en un casino la verdad es que a pesar de que esta es una sola historia y de que es de la misma autora del viaje de los colibrí y se ve como bastante de ese libro en este me gustó mucho menos ¿por qué? porque había cosas que la sentía muy innecesarias la autora se me figuró muchas veces o sea muchas veces yo quería saber qué estaba pensando la protagonista la protagonista perdón acerca de algún personaje y simplemente la pues la autora era como de este personaje ya no me sirve simplemente lo tira a la basura así sin dar ninguna explicación porque ya o sea y de verdad sacaba sus personajes como si fueran que sin decir nada sin dar ninguna explicación y pues por eso diría que no me gustó tanto aparte la protagonista muchas veces se me hacía como que ya no es una niña no es una adulta mayor pero tampoco es una niña y muchas veces se me hacía su comportamiento que ella se seguía comportando como una chiquilla de 16 años 17 que todavía que anda en la prepa en sus reventones y para la edad que supuestamente tiene la protagonista la verdad es que no no me gustó tanto le daría si tuviera que apuntarlo la verdad es que le daría 2.5 estrellas sobre 5 pero bueno finalmente ustedes como lectores tienen que juzgar no es tanto entonces bueno esas fueron todas mis lecturas muy pronto voy a estarles trayendo la reseña de esta trilogía espero que les guste tanto como a mi me gustaron esos libros pero bueno ya no voy a hablar más hasta que suba el otro video y nos vemos en la próxima les mando un besote chao